Durante el fin de semana se ha revelado un reporte sobre la industria del anime de la gestión 2019 donde muestran las tendencias que actualmente los consumidores en todo el mundo están optando para disfrutar series de anime además del reporte de minutos de series que se han realizado para televisión, películas y otros datos estadísticos muy importantes sobre la industria. ¡Analicemos! ¡Hola a todos! Bienvenidos a este nuevo video aquí en Seishun Power. Como siempre, ustedes que son nuestra más queridísima audiencia que nos sigue todos los días, queremos invitarlos primeramente a que nos dejen un me gusta en este video, después que comenten sobre el tema que vamos a discutir en este video y también queremos invitarlos a que compartan este video con sus amigos y amigas para que se enteren en lo último en la industria del anime y el manga y así también queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal dándole clic al botón rojo y a la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Muy bien, el día de hoy vamos a analizar las tendencias de la industria del anime durante la gestión 2019. Para ello nos vamos a basar en este documento que es un resumen del reporte de la industria del anime de 2019 y que es un documento oficial por parte de la asociación de animadores japoneses. Y aquí están todas las personas involucradas en la recopilación de estos datos. Para el propósito de este video vamos a fijarnos especialmente en las tendencias del mercado de la animación japonesa en 2019 y vamos a ver diferentes tipos de distribución de anime que se han realizado durante esa gestión. Para ello primeramente vamos a fijarnos en el primer recuadro que muestra la cantidad de minutos producidos para series de anime. Aquí menciona durante 2018 se han producido 130,303 minutos haciendo el segundo registro más alto. El primer registro ocurrió en 2006 cuando se produjeron 136,407 minutos. Vaya, vaya, muy interesante este dato sin duda alguna. Aquí también menciona que no hubo pérdida de calidad en la producción durante 2018. Sin embargo en 2016 hubo problemas en la producción y algunos trabajos también se vieron afectados. Inclusive en 2016 también hubo episodios pospuestos durante la emisión de series. Finalmente este recuadro menciona que la tendencia en 2018 hace notar que aún hay espacio para el crecimiento en la producción de minutos de series de anime. Ahora vamos a analizar las ventas en cuanto a trabajos de anime para lanzamientos en cine. Para ello vamos a ver esta gráfica de la taquilla japonesa de películas de anime. Menciona que durante los últimos 20 años la taquilla se duplicó. Aquí se destaca que la taquilla japonesa ha alcanzado los 42.6 billones de yenes. Haciendo que se duplique su valor en los últimos 20 años. Sin embargo aquí también menciona algo que se debe tomar muy en cuenta. Se considera el hecho que la taquilla japonesa de películas de anime es de 200 billones de yenes. Y se puede deducir que las animaciones para cine están gozando de buena salud según este informe. Esto trae muy buenas noticias para todos los estudios que actualmente están produciendo bastantes películas de anime. Que van a ser proyectadas en el futuro y da una perspectiva también de que tipos de trabajo son los más demandados por el público japonés. Ahora cabe destacar algo muy revelante que se muestra en este cuadro. Y es el hecho que durante 2016 se ha producido ventas de 66.4 billones de yenes. Y esto se debe a su mayoría al lanzamiento de la película Your Name de Makoto Shinkai. Que en ese momento batió récords de taquilla en los cines japoneses. Muy interesantes sin duda alguna las ventas que se han realizado en la taquilla japonesa en cuanto a anime se refiere. Como mencionamos anteriormente esta va a ser una radiografía muy importante para los estudios. Que van a saber que títulos y que géneros son los más demandados por el público en Japón. Ahora vamos a pasar a otro recuadro muy importante. En este cuadro vamos a analizar un poco la tendencia del número de trabajos de películas de anime para lanzamiento en cines. El recuadro menciona que los números están arriba a pesar que ha habido un declive en los últimos años. Dice, se han producido 74 películas de anime durante 2018. 10 trabajos menos que el previo año. Vaya vaya muy interesante sin duda alguna. A pesar de que un poco se han reducido los trabajos de películas de anime. Se puede decir que la industria de las películas animadas en Japón goza de muy buena salud y de muy buen recibimiento por parte del público en ese país. Ahora vamos a pasar a otro recuadro que es muy importante y que está relacionado con el primero que leímos hace un momento. Y que habla sobre el número de series de anime que se han producido entre 1963 y 2018. Es importante recalcar que durante las décadas entre los 60 y los 80 no se producían muchas series de anime. Eso sí, las que se emitían en su tiempo sobrepasaban los 100 episodios y es por esa razón que la producción se concentraba en crear pocas series pero con muchos episodios. Ahora también hay que destacar algo muy importante que esta gráfica nos está mencionando. Y es que muestra que las series de anime nuevas sobrepasan a las series de anime que actualmente todavía siguen emitiendose por la televisión japonesa. Pero primeramente vamos a volver al primer recuadro donde se muestra el número de minutos producidos para series de televisión. Y debemos recordar primeramente la siguiente información. Las series para televisión tienen cantidades de episodios que varían de una a otra. Según los datos que nos brinda este reporte en 2018 se han creado 235 series de anime. Vamos a demostrar con la información que tenemos de dónde sale esa cantidad interesante que nos muestra este reporte. En pantalla pueden observar la cantidad de episodios que mayormente están conformadas las series de anime. Como todos ustedes saben tenemos series de 11 episodios, 12 episodios, 13 episodios, 26 episodios y 50 episodios. Que son generalmente lo más común en cuanto a producción de episodios de anime por los estudios de animación se refiere. De estos datos se puede calcular un promedio general de los minutos que conforman las series de anime con diferentes cantidades de episodios. Aquí como ustedes pueden apreciar hemos calculado que en promedio se pueden decir que las series tienen 555 minutos promedio. Ahora vamos a proceder a calcular el número de series de anime que se emiten de acuerdo a estos datos que poseemos. Para ello vamos a realizar una división entre los minutos totales que se han producido y el promedio de capítulos de episodios de series de anime. Como ustedes saben aquí tenemos los minutos totales que son 130,888 y tenemos el promedio de minutos de las diferentes cantidades de episodios que las series de anime poseen. Entonces si dividimos 130,888 entre 555 vamos a obtener 235 series de anime. Como ustedes pueden apreciar según nuestros cálculos se han producido 235 series de anime coincidiendo con los datos que se muestra en el informe oficial. Ahora se tiene que mencionar el siguiente recuadro que muestra la distribución de anime a través de internet y es un historial desde el año 2002 hasta el año 2018. Este recuadro menciona lo siguiente que la distribución de anime se ha incrementado en un 110% y esta tendencia está marcada por las más que todo por la introducción de las redes 5G y que el servicio de video en demanda está actualmente dominado por Netflix. Este dato es muy importante ya que por el momento los estudios de anime ven a Netflix como un asociado muy importante. Sin embargo con la casi consolidación de la compra de Crunchyroll por parte de Sony esta puede llegar a que el juego sufra cambios inesperados dentro de la industria del anime. Por último podemos ver que si bien los medios físicos de consumo de anime como los discos y merchandise han sufrido una reducción significativa, aún las personas están dispuestas a pagar para la obtención de productos relacionados con sus series favoritas. Estos datos nos muestran que en la última década el anime está sufriendo cambios muy importantes dentro de la distribución de anime a nivel mundial. El mercado internacional es cada vez más importante para los estudios japoneses y estos están dispuestos a negociar con las empresas que puedan facilitar las series de anime, puedan ser difundidas de manera más fácil a todo el mundo. Como lo mencionamos anteriormente estos datos van a ir cambiando de acuerdo con todas las estrategias que en estos momentos se están realizando, entre ellas la adquisición de Crunchyroll por parte de Sony. Esta adquisición sin duda alguna va a tener sus repercusiones muy importantes dentro de la producción y distribución de anime en todo el mundo. Muy bien esto ha sido todo por este video aquí en Seishun Power, por favor díganos en la sección de comentarios que es lo que opinan sobre las nuevas tendencias de la distribución de anime a nivel mundial y también del comportamiento del consumidor japonés en cuanto a anime se refiere. Por favor déjenos sus opiniones en la sección de abajo para que nosotros podamos interactuar con ustedes y así también ustedes que son nuestra más queridísima audiencia que nos sigue todos los días queremos invitarlos a que compartan este video con sus amigos y amigas para que se enteren en lo último en la industria del anime y el manga. Y así también queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal dándole clic al botón rojo y a la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Se despide de ustedes Iván, adiós.